Seguimos en el programa y por supuesto se están presentando distintos problemas en distintos departamentos a partir de la necesidad de espacio por un lado, de la necesidad de recursos humanos por el otro para atender la cantidad de enfermos, la cantidad de personas que llegan solicitando atención médica producto del COVID. Muchos de ellos en una etapa muy crítica, muchas de estas personas en una etapa muy crítica y esto es generalizado en cada uno de los departamentos. Y algunos otros en una fase 1, en una fase 2, en una fase inicial de la enfermedad. Estamos con la doctora Daniela López que es la secretaria del CIRMES en Santa Cruz. Gracias por estar con nosotros. A ver, comenzamos hablando, doctora, de los problemas que se han presentado, por ejemplo, en un centro médico que tiene una capacidad de irradiar atención a una población muy importante, nutridamente muy importante en Santa Cruz, el centro hospitalario de El Bajío que ha rebasado totalmente su capacidad. Y luego estaremos hablando de la decisión que ha tomado el sector salud de dar 48 horas de plazo para que se pueda ir a una cuarentena rígida de por lo menos 14 días. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Noche sin Tregua. Buenas noches a todos. Mucho de participar. Efectivamente agradecemos que ustedes estén aperturando las puertas a todo lo que viene a ser los médicos, a que nos podamos expresar de forma libre y podamos mostrar a la población y también a nuestras mismas autoridades lo que vivimos día a día. No estamos nosotros agarrando, no estamos tratando de exagerar ni tampoco de minimizar el problema del que estamos viviendo. Esta mañana, como ustedes bien saben, el Bajío del Oriente mostró lo que es el colapso de su emergencia, producto de lo que viene a ser una falta de comunicación entre los primeros, segundos y terceros niveles. Bien, ustedes lo decían, la falta de cantidad de personal en los terceros niveles nos están tratando de quitar la capacidad de poder transferir a estos pacientes que precisan especialistas de justamente esos hospitales, ¿no?, de tercer nivel. Y los segundos niveles nos encontramos recibiendo tantos pacientes de primero, recepcionando de tercer nivel. Y lamentablemente termina pues dándonos el cuadro que veíamos esta mañana, ¿no?, pacientes siendo atendidos en las emergencias, justamente en sillas de ruedas, reanimaciones en el suelo, o internaciones inclusive en el suelo que están entre 24 a 48 horas, pacientes estacionados en emergencia sin tener una resolución de su patología. Nosotros ya llevamos como profesionales y también los trabajadores de salud solicitando a todas las autoridades, ya sean a nivel municipal, gobernación o también hemos hecho el reclamo hasta al gobierno central, de que dejen de politizar la salud, de que se pongan realmente a trabajar y que nos den todas las condiciones necesarias a los profesionales para poder brindar lo que es una salud digna a nuestra población. Los trabajadores no estamos solicitando absolutamente nada que sea en beneficio a nosotros, sino un beneficio a nuestra población, porque nos vemos atados, como decía esta mañana, de brazos, nos vemos atados realmente al momento de poder salvar y dar una atención adecuada a nuestra gente, que es a la que nos debemos y tenemos que dar una solución pronta, oportuna y adecuada, ¿no? Bueno, doctora, entiendo que se han reunido los profesionales médicos en Santa Cruz el día de hoy. Ha habido una coincidencia de criterios entre varios de los sectores a propósito de la exigencia de que se vaya a una cuarentena rígida de por lo menos 14 días, entendiendo que el ciclo evolutivo del virus es precisamente entre 14 y 21 días y hacer un corte, un corte lo más drástico posible como para que el virus deje de seguir propagándose. Por supuesto, hay muchos elementos de los que uno puede hablar y uno de esos elementos tendría que ser la falta de conciencia en algunos sectores que continúan sin las medidas de seguridad, no cumplen las restricciones y todo aquello. Bueno, podríamos quedarnos toda la noche hablando sobre ese tema. ¿Puntualmente sobre este pedido del sector médico de una cuarentena rígida, por favor? Lo que nosotros pedimos como sistema de salud no es agarrar y tratar de truncar lo que es la parte económica, que es lo que más recalca el gobierno. Lo que estamos haciendo, todos los que somos los profesionales específicamente, es guardar y resguardar la salud de nuestra población. Y necesitamos que ellos nos colaboren aceptando lo que es la cuarentena rígida. No podemos hacer más, no nos encontramos con la posibilidad ni en la condición de hacer más de lo que estamos haciendo para poder guardarle la salud, para poder salvarnos. Y lamentablemente este cuadro se va a dar día a día, cada vez más complicado, sobre todo en el panorama de Santa Cruz, donde vemos que los cuadros que se van repitiendo a través del COER son arriba de mil pacientes positivos cada día. Lamentablemente, si nuestra sociedad y nuestras autoridades no toman carta en el asunto, vienen peores momentos para el sistema de salud, ¿no? ¿Cuál es la situación? Estamos conversando con la doctora Daniela López, que es la secretaria general del CIRMES Santa Cruz, a propósito de no solamente la preocupación, sino de la emergencia que están viviendo en Santa Cruz, producto de ser el municipio de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz, de los más afectados. El departamento es el más afectado y el municipio de Santa Cruz es el más afectado por la cantidad de contagios. ¿Cuál es el diagnóstico a esta hora de la noche respecto a la capacidad instalada de atención? El Bajío colapsó. ¿Cuál es la situación de los otros centros médicos que tenga usted conocimiento, doctora? Mi estimado, hoy día se mostró solamente la realidad de un hospital, pero estamos hablando de que el colapso no solamente se ve a nivel de los segundos niveles, sino de tercer nivel, primer nivel, como le decía. Estamos como un sándwich, no nos podemos transferir los pacientes, porque lamentablemente no hay más espacio. Nuestra capacidad resolutiva llegó a su límite total. Por eso es que solicitamos la cuarentena rígida para tratar de contener y cortar esta cadena de transmisión. Estamos en un momento donde lamentablemente hemos llegado a la capacidad máxima de todos los hospitales, sean de primero, segundo o tercer nivel. Entonces, precisamos que las autoridades tomen ya esto de manera urgente. Esto es una emergencia para la salud. Y si seguimos estando en pausa o dilatando esta situación, como le digo, no falta mucho para empezar a ver nuevamente escenas de pacientes falleciendo en las ambulancias, esperando en que en algún momento podamos tener algún tubo de oxígeno para poder auxiliarlo. Y no lo vamos a poder hacer. Entonces solicitamos que nos tomen en serio y que en estas 48 horas que les hemos dado de plazo, no queremos nosotros dañar a nadie, ¿me entiendes? Los médicos no estamos vestidos de color político, ni verde, ni amarillo, ni azul, ni nada. Solamente queremos las condiciones y queremos que se tomen planes estratégicos para salvar la vida de nuestra población. Reiteramos problemas en el hospital El Bajío, rebasada su capacidad, colapsado el hospital. Solamente como una muestra de los problemas de la cantidad de gente que está demandando atención. Los médicos en Santa Cruz que dan un plazo de 48 horas para que se pueda ir a una cuarentena rígida. Esto para tratar de frenar o para frenar, para ponerle una especie de dique de contención a la capacidad acelerada de contagio que tiene esta segunda ola. Estamos a 25 de enero y creo que en cada uno de los departamentos las cifras, en cada uno de los departamentos son dolorosas respecto a los médicos que han perdido la vida. A esta primera línea de contención en esta batalla desigual que tiene a la humanidad confundida, que tiene a la humanidad arrinconada. En el caso de Santa Cruz, ¿cuántos médicos, cuántas enfermeras han perdido la vida, doctora, por favor? Mire, ya el número efectivamente exacto de cuántos son nuestros colegas, entre los que son médicos, licenciadas, auxiliares, trabajadores del sistema de salud, están sobrepasando la centena. Lamentablemente hemos perdido a muchos colegas, grandes maestros, amigos, que estaban en primera línea defendiendo y que jamás nunca dejaron de atender a nuestra población. No queremos ser un número más, no queremos ser unos héroes más. Permítanos las autoridades llegar a ofrecer un sistema de salud adecuado, con un plan de contingencia adecuado para nuestra población. Como les digo, estamos hablando de más de 100 médicos que hemos perdido, solamente hablando de lo que viene a ser el departamento de Santa Cruz, ¿no? Todos nuestros profesionales están yéndose de forma silenciosa, porque tampoco es que salen todo el tiempo en la tele diciendo todos los médicos fallecen. Y todos los días tenemos colegas que están ingresando a terapias intermedias, terapias intensivas, y muy poco de ellos tienen la gracia de Dios de salir adelante y seguir trabajando en el sistema de salud. Lo mismo ocurre con nuestra población. Lamentablemente son números que van ascendiendo y que la gente ya creo que le ha perdido el temor, el miedo y no salen con las medidas de bioseguridad correspondientes a las calles, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Le agradezco mucho la doctora Daniela López, secretaria general del CIRMES en Santa Cruz, la voz de los médicos en Santa Cruz, la preocupación expresa, manifiesta, que ustedes han podido escuchar a propósito de lo que está ocurriendo. Esta segunda ola que ha llegado al país con características muy preocupantes, una capacidad de contagio más acelerada, una capacidad de deterioro del organismo más acelerada, también, y claro, la situación en Santa Cruz es muy especial, es particularmente especial al ser el municipio y al ser el departamento más afectado con el avance del coronavirus. Muchísimas gracias, doctora, y estaremos atentos a cuanto vaya a ocurrir en las próximas 48. Venga, buenas noches. Gracias.